¡Sí, señoras y señores! ¡Estamos listos, señoras! Estamos en Chinahuapan, Puebla, en el autódromo La Camellia. Este campeonato es de eliminación. Tienes que lograr punto a punto, triunfo por triunfo, para ir subiendo y llegar a la final. ¿Qué va? ¿Bien? No me digaste. ¿Sí? Todo bien, seguro. Al ver que llega mi hijo con el camión, para mí es la primera tranquilidad del día. Qué bueno que llegaron bien. ¿Ya quedó, Ira? Los guardafangos. ¿Cómo se ven? ¿Martín? Yo pensé que no llegaba. Qué bonito quedó, ¿eh? Muy buen trabajo, Martín. ¿La defensa? Todo bien. Tiene muy buena vista. Ah, es el que más luce. El camión está hermoso, pero muy hermoso, muy chulo el camión. Ah, no. Mira, son tres válvulas de nitro directo. Vi que le puse una pipa, un escape. Vi lo del nitrógeno. También. Se ve muy, muy, muy bonito. Se ve el camión. Bueno, vamos a prepararnos para la primera carrera, o la primera prueba. Todos juntos. Vamos juntos. Una. Dos. Pacanantes. Vamos. La carrera es por eliminatorias. Si ganas, vas avanzando hasta llegar a la final. En la carrera final hay que tener muchísimo cuidado y no desesperarnos para aplicar nitro desde abajo, porque si no, tenemos el riesgo de quedarnos patinando en la arrancada. Señoras y señores, aquí en Chignahuapa les presenta el señor Martín Baca. Realmente cuando está Felipe, mi hijo, al frente, siento toda la seguridad, porque con una seña luego luego nos entendemos perfectamente. ¡Listo conductor al semáforo en verde! Después de la primera carrera ganada, creo que lo puedo subir un poquito más de aceleración a la hora del semáforo. Señoras y señores, aquí en Chignahuapa es el presente señor Martín Baca. ¡Listo conductor al semáforo en verde! ¡Los tenemos ahí! ¡Los tenemos ahí! ¡Los tenemos! Ahora viene la buena, ¿eh? Yo quiero salir triunfante. Yo no más digo que le suelte los otros mil caballos de fuerza y… Hay que abrir la botella al litro para darle con todo. ¡Banca Hernández! ¡Vamos! Yo creo que en una final hay que cuidar los detalles más pequeños. Ahora sí, con todo, con todo. Poner la velocidad con la que debes de arrancar. Subir las revoluciones que tener en el momento de la arrancada. ¡Con tu pares! ¡Martín Meca! ¡Listo! Y una vez cuando tienes el verde, ¡pasa a fondo! ¡Listo! ¡Se va a poner! ¡Listo! ¡Martín Meca! Creo, con un poquito más de práctica, puedo mejorar bastante. ¡Martín Meca! Pero la gente parece ser que está muy contenta. Gracias a todos. Gracias. Gracias. En el taller tengo un trabajo muy importante. Gracias a todos. Muchas gracias. Bien. Me vuelvo con muchas energías, con las pilas bien cargadas. Gracias. 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 Gracias.